Hoy el Evangelio nos habla de dos hermanas, Marta y María. Las dos hermanas, pero las dos con personalidades muy diferentes. Y podemos tener un poquito de ambas, pero identificarnos más con alguna de las dos. Nos encontramos con que era la casa de Betania, la casa de Marta, donde Jesús podía sentirse en confianza. Y pues claro, si tú tuvieras una visita muy distinguida como la de Jesús, ¿tú qué crees que sería lo más importante? ¿Darle todas las atenciones, arrimarle qué quiere de comer, ofrecerle algo para que se refresque, ofrecerle una bebida, acercarle todo? ¿O sería más importante desentenderte de todo y disfrutar de la presencia única de ese huésped tan especial? ¿Para ti qué sería más importante? Bueno, pues de tu respuesta depende si te pareces más a la una o a la otra. Y parece que aquí se hace la competencia de cuál de ellas es mejor, cuál de ellas tiene la razón. Bueno, partamos de que hay muchas cosas importantes. Importan todas, no es que una sí y una no. No, tenemos que hacer ambas cosas, pero una cosa importa más que otra. No todas tienen la misma importancia. A ver, te pondría en un dilema si te preguntara, ¿qué es más importante, el trabajo o el descanso? Bueno, son importantes las dos, pero ¿de qué descansas si no has trabajado? ¿Qué es más importante, la teoría o la práctica? Bueno, pues la práctica se fundamentan una buena teoría, pero ¿de qué me sirve tanta teoría si no lo llevo a la práctica? ¿Qué importa más, el cuerpo o el alma? Pues diríamos indudablemente que el alma, pero también es cierto aquello de que mente sana en cuerpo sano, además de que somos una unidad de alma y cuerpo. ¿Qué importa más, cuidar de los demás o cuidar de ti mismo? Pues es un acto de generosidad el ver por el prójimo, pero terminarás no pudiendo ver por los demás, sino cuidas también de ti mismo. Es entonces que aquí nos preguntamos ¿qué sería lo más importante, ser como Marta o ser como María? Marta es la mujer decidida, la mujer extrovertida, o sea, aquella que tiene ínfulas de líder porque ella es resuelta, ella toma la iniciativa, ella es la que invitó a Jesús a su casa. Recordarán otro pasaje donde ellas aparecen de la resurrección de Lázaro, hermano de ellas, donde es Marta la que manda a llamar al Señor, es la que cuando sabe que ella viene, es la que primero va a encontrarlo y a reclamarle, porque también es de esas mujeres que reclaman, que protestan, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. María, en cambio, María no la confundamos con la Virgen María, María de Betania, ella pues es un poco más serena, un poco más espiritual, más introvertida, ella no es tanto de tomar la iniciativa, de hecho, en el pasaje de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús iba llegando, ella se quedó en casa, ella no se animó a salir hasta que Jesús la mandó llamar, ahí se salió corriendo a su encuentro, y María siendo tan sentimental, también es de las que aman apasionadamente y lo entregan todo, como cuando en otro pasaje derramó un frasco entero de un perfume carísimo sobre Jesús, para ungirlo presintiendo que llegaba su final. Entonces, bueno, haciendo una comparación entre una y otra, ay, ya se me fueron, bueno, Marta es la que más habla, mientras que María es de las que más escuchan. Marta es racionalista, mientras que María es sentimental. Marta es más trabajadora, mientras que María es más reflexiva, más espiritual. Podríamos decir que Marta es la sierva devota, mientras que María es la adoradora devota. En toda comunidad, en toda parroquia hay alguien así, alguien que es dado a la actividad, hacer, y reuniones, y temas, y el adorno, y esto y lo otro, y otras que son más de el rosario, más de la adoración al Santísimo, más de cuestiones espirituales. Bueno, ¿y tú con quién te identificas más? Quizá tengas un poquito de ambas, pero con una te identificas más. Bueno, aquí no se trata de ver quién es la más importante, sino qué de lo que hacemos es lo más importante. En esta ocasión Jesús parece darle la razón a la contemplativa María sobre la hacendosa Marta, a quien, con mucho cariño, porque a ella la ama mucho también, le dice, Marta, Marta, tantas cosas que te agobian, cuando una sola es necesaria. En ese momento, ¿qué era más importante? Estar ocupada con el quehacer que nunca se va a acabar, un quehacer que siempre estarán ahí platos por lavar, ropa por tender, polvo que sacudir. Eso siempre va a haber. Pero a ver, la presencia de ese huésped, ¿siempre, siempre la tendrás ahí para escuchar su palabra, para aprovechar su presencia? ¿Qué es lo más importante en ese momento? Así como tantos que dicen que trabajan para vivir, pero no, pero en realidad viven para trabajar. En eso se les va todo su tiempo, sus energías, y al final no disfrutan nada. Dicen que trabajan por la familia, pero nunca están con la familia por andar trabajando. ¿Qué es realmente lo importante? Bueno, ¿cuál de estas dos hermanas es mejor? Jesús las ama a ambas, y ninguna es mejor que la otra, porque cada una tiene una manera de amar y de servir a Dios desde su propia forma de ser. ¿Pero no será que Marta, más que sentirse agobiada porque ella sola con todo el quehacer, en el fondo no estaba celosa de su hermana? Porque mientras Marta quería ganarse la atención de Jesús, desviviéndose por atenderlo, María no hacía nada y solamente lo escuchaba, y ella encantada con recibir, mientras Marta queriendo dar, María solo conformándose con recibir, y parecía que le iba ganando a pesar de que ella estaba sirviendo al Señor. Y el Señor recibe la ofrenda de amor de Marta, pero quiere hacerle entender, es que yo no necesito que me des o que hagas algo por mí para quererte. Es que en este momento soy yo quien quiero darte a ti, yo quien quiero servirte a ti. Puedes dejar que te ame un momento así, nada más. Y tantas veces sufrimos haciendo esas comparaciones y competimos por el cariño de alguien, o sufrimos porque no soy como el otro, o porque el otro no es como yo. Pero lo aquí, ¿qué es lo que más importa de lo mucho que me está agobiando? Tú sabes que hay muchas cosas por hacer y todas son importantes, pero ¿qué prioridades estableces? ¿Qué cosas pones en su justa dimensión porque son la base de todo lo demás? Bueno, no sé si seas más María o más Marta, seguramente si eres muy Marta ya te estarás acordando de alguien que es muy María y que te desespera, o si eres muy María te hará la vida imposible una que es como Marta. Pero en fin, cada una vez ve su forma de ser, déjese amar por el Señor y no descuide lo importante en la vida, solo por atender cosas urgentes que siempre estarán ahí. Que tengas un bendecido domingo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.